Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a ver cómo es tener un conejo y cuáles son sus cuidados básicos. ¿Cómo sería tener? Por si estás pensando en tener un conejo o ya tienes un conejo, pues vea si le estás dando lo mínimo indispensable. Y lo importante en este va a ser para evitar que futuras personas que quieran adquirir un conejo lo tengan y no le den el bienestar adecuado. Y bueno amigos, empecemos el video hablando de la jaula, el espacio en donde va a estar cuando no esté bajo supervisión. Tiene que ser de un espacio adecuado, tiene que ser de un material adecuado y por favor, si el piso no es liso, vamos a ponerle un piso de madera o una superficie lisa. Los conejitos no pueden vivir toda su vida en jaula, de hecho en algunos granjas o criaderos pueden sufrir de pododermatitis y la solución es ponerles un piso. También junto con la jaula se debe de limpiar regularmente, lo ideal sería que las partes mojadas se limpien diario o al menos una vez cada tres, cada cuatro días se retiene la suciedad y el sustrato se esté recambiando constantemente. El segundo punto que vamos a tratar es una dieta balanceada. Normalmente se piensa que el conejo come conejina, que son estos churritos verdes que se les da a los conejos de granja. O que come desperdicio de verduras o que come zanahorias y pues nada más alejado de la realidad, los conejitos que son mascotas necesitan una dieta balanceada para toda su vida. No son como los de granja que nada más van a estar en la engorda y no son como pues un conejo, no es como que coman nada más zanahorias, esto es de caricaturas. Lo que deben de comer los conejos principalmente es heno, puede ser de avena, puede ser de alfalfa en menor cantidad, pero este heno son las pajitas que llegan a vender en las forrajerías. Además, también pueden algunos tipos de pastos comer junto con una pequeña cantidad de conejina porque la conejina los puede llegar a engordar muchos y no está bien balanceada para su salud dental. Entonces el heno lo que tiene es que va a ir ayudando aparte de nutrirlo, desgastar sus dientecitos para que no tenga problemas dentales. Entonces heno, conejina y lo mínimo premios que son las verduras. Les puedes dar cachitos pequeños de zanahoria y de algunos otros vegetales. Les digo si les interesa algún tema en específico, déjenmelo en comentarios. Y lo vemos después, pero su dieta debe de ser la mayoría heno. Heno, ¿cuánto? Todo lo que el conejo quiera comer. Si el conejo está comiendo todo el día, que coma heno. Debe tener al menos conejos adultos, pueden tener media o un cuarto de tacita de conejina y uno que otro premio en el día. Pero la mayoría heno. Los conejitos son muy limpios y ellos normalmente se acicalan, pero también puedes acicalarlos con... Si no hay PN especial para conejito, con uno de gato puede ser suficiente. Que no tenga puntas del hambre como las cardas de los perros, sino que estén recobiertas con plástico para que lo puedas acicalar. Ellos son muy felices y tenemos que evitar mucho las corrientes de aire en los conejitos. Porque llegan a consulta comúnmente por neumonías, por sacarlos al patio cuando hace frío. O cuando cambiamos de un lugar cálido en su hábitat a uno donde hay corrientes muy frías como el patio. Ellos son muy sensibles de vías respiratorias y hay que cuidar que si sale, siempre lo va bajo supervisión. Para que no llegue a comer plantas tóxicas, porque es otro asunto por el que vienen a consultas. Que lo sacaron al jardín, quien sabe que se comió y tiene diarrea. Entonces, siempre que salgan, bajo supervisión y tengan cuidado con las corrientes de aire. Otra cosa que se les olvida mucho son las visitas regulares al veterinario para revisar que el conejito esté saludable. Muchos conejitos ya grandes llegan y tienen problemas con noroliteasis o tienen problemas de tumores de cáncer. Que se pueden detectar de forma temprana y corregir algunos problemas de nutrición. O algunos problemas de cuidados de conejito para evitar ciertas enfermedades. Y pues no lo hacen y solo lo llevan hasta que esté enfermo. Recuerden que lo mejor es llevar a un animalito dos veces al año al veterinario a chequeo general. En el caso de los conejitos, no es como los gatos, no es como los perros que se desparasiten de forma regular. Sí o sí, los conejitos se tienen que hacer algunos estudios y dar la desparasitación adecuada. Pero lo que sí es que se checa al conejito de la punta de la nariz a la punta de su rarito. Para detectar que no tenga problemas principalmente dentales, que sus pulmoncitos estén bien, que esté saludable. Y esto nos puede evitar muchos problemas cuando el conejito sea viejito y ya no tengamos tantas opciones para darles un buen tratamiento. Y bueno amigos, si tienen un conejito o quieren tener uno, esto es lo que se tiene que cuidar principalmente. Si tienen dudas o preguntas, déjenmelas en comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.